Es la primera vez que se prueba que partículas atraviesan la placenta, lo cual había sido sugerido, pero no se había podido demostrar hasta ahora. La investigación fue publicada por una revista científica estadounidense y podría suponer el primer paso para explicar por qué la polución está vinculada a un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Los científicos analizaron las placentas de cinco bebés que nacieron prematuramente y de otros 23 embarazos a término completo. Usando imágenes de alta resolución descubrieron partículas de carbono negro en el lado fetal de cada una de las placentas que observaron. Las diez madres que vivían más cerca de carreteras transitadas y que por tanto habían sido expuestas a niveles más altos de polución durante el embarazo, tenían más partículas de contaminación en la placenta, en comparación con las que fueron expuestas a una polución menor, quienes vivían a menos de 50 metros de esas carreteras. Los investigadores creen que esas partículas viajan desde los pulmones de la madre hasta la placenta. Los expertos coinciden en que las mujeres embarazadas no pueden cambiar el entorno atmosférico en el que viven, pero pueden pensar en buscar maneras de reducir su exposición. Es muy difícil para un individuo escapar de la contaminación que respira, pero sugiere algunas medidas que podrían ayudar. No ventilar las casas justo frente al tráfico, mejor en la parte trasera y cuando sea posible, cuando caminan, pueden elegir las carreteras menos transitadas. Informó para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Tatiana Iraeta.